¿Cuánto dinero tenéis en vuestra cuenta bancaria? Te puedo decir un margen. Si no es un margen, venga, anímate. Entre 5.000 y 10.000. Bueno, para no trabajar no está nada mal, ¿eh? Hoy estamos en la Universidad de León para preguntar a los estudiantes cómo sobrellevan la vida universitaria. Estamos aquí con unas chicas que nos van a contar cómo viven la vida universitaria y qué están estudiando. Bueno, chicas, ¿de dónde sois lo primero de todo? Bueno, yo soy de aquí de León, de un pueblo, armeñado de Órbigo. Yo soy de un pueblo de Burgos, Medina de Pomar. No, yo soy de Cádiz y yo de Árabalo Ávilo. Yo soy de Ponferrada y yo de Oviedo. ¿Qué opináis de esta carrera y si os arrepentís de haberla hecho y de estar haciéndola, mejor dicho? Yo no me arrepiento en absoluto, o sea, de verdad, a mí me está gustando un montón, me parece súper interesante y yo no me arrepiento en absoluto, la verdad. La verdad es que la carrera está bastante bien y muy complicada tampoco es, o sea, al final sí que si te interesa un poco lo que viene a ser el tema internacional, idiomas y así, está bastante bien. Linaria ya, los dos. Sí, los dos. ¿Y os gusta lo que estáis estudiando? Hombre, sí, sí, a mí me encanta, yo lo quería hacer de chiquitito y ya, vamos, encantado, no lo habría cambiado por nada. La carrera, pues no mucho, pero el trabajo mola, sí, el trabajo a mí sí que me gusta. O sea, no os arrepentís para nada de estar estudiando veterinaria. No, 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 no. Es dura, porque es dura, pero merece la pena. Ingeniería mecánica, los dos. Sí, ingeniería mecánica. ¿Y qué os parece la carrera? ¿Os gusta? ¿Os arrepentís de hacerla? No, gustar, gusta, pero... Me gusta más la fiesta. Sí, y difíciles también. O sea, os gusta más la fiesta que estudiar, vaya. A ver, sí, yo creo que como a todo el mundo al final, pero joder, hay que estudiar. Historia del arte. Historia. 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 Historia y arte. Podología. Claro, hombre, digo, no puede ser podología aquí en la oble. Bueno, claro, si sois todos de historia, historia del arte, os quería preguntar si estáis contentos de lo que estáis estudiando o si os arrepentís, contadme. ¿Qué? Hay días. Hay días que te arrepientes y otros que no sabes, ¿no? Yo diría contenta, pero se complica a veces. Contenta, pero no mucho. Sí, pero no te puedes quejar mucho. Opino lo mismo, la verdad. Sí, yo creo que es un buen resumen, depende del día. No, yo contento. Lo único, hay cosas que mejorar o algo así de asignaturas, cómo llevan a los grados, pero bien, todo bien. ¿Vosotras qué opináis? Sí, lo mismo. Yo estoy contentísimo, muy contento. ¿Es ironía? No, no, es en serio, estoy en cuarto y muy contento. Estudio Administración y Dirección de Empresas. ¿Y te gusta lo que estudias o...? A ver, es que tengo objetivos a largo plazo, entonces me estoy sacando a la carrera para después opositarle a la policía y tener mayor puntuación. Entonces, tenía amigos que iban a cursar esta carrera y dije, ¿por qué no? Y de momento bien. ¿Cuánto dinero tenéis en vuestra cuenta bancaria? ¿Lo tenéis que mirar? Bueno, si quieres mirar lo puedes. Si lo quieres decir exacto... Yo lo tengo. Creo que 400. Ah, bueno. ¿Dentro de lo que nos han dicho, este es lo que más? Sí, por ahí debe andar. No, pues yo tengo 300 solo. Bueno, solo. Bueno, yo te lo puedo mirar, pero claro, ahí... ¿Te mojas o no te mojas? Pero es que hay entre lo que ganas tú y lo que te han metido los padres, entonces no... Ah, no, claro, lo miestro de padre. Claro. Supongo que son de vuestros padres que son pagas, pero... Si yo haya ganado, ahí hay 2.000. No, pero si es mucho dinero, creo que es la persona que más nos ha dicho ahora mismo. Un verano trabajando, quiero decir, se lo puede sacar cualquiera. En rojo, es igual. No sé, no te... Un poco, o sea, no sé cuánto exacto, porque también tengo de becas y todo eso, y porque estoy ahorrando para un Erasmus, pero yo creo que 3.000 o así podría estar. O sea, ahí tengo. Pues es la persona que más nos ha dicho hasta hoy momento. Pues bien, bien, a ver, yo es que llevo trabajando ya bastante, entonces pues voy metiendo dinero y que ahora solo eso se acumula. Lo justo, que me den mis padres para vivir y poco más, sí, lo mismo. ¿A vuestros padres, o sea, al final la paga, por así decir? Sí. No tengo ni idea. Buah, no sé. Como la resistencia, tú. No tengo ni idea. Al ser estudiantes, muchos nos dicen que 30 euros o así, ¿vosotros habéis ahorrado más o...? Yo creo que os robo algo más que 30 euros, sí, pero... Sí, eso sí, pero... Bueno, tengo ni idea. No tengo ni idea, yo tampoco. Un poquito. En un supuesto que os diera ahora mismo 100 euros, ¿en qué os lo gastaríais? ¿Lo ahorraríais? ¿Lo gastaríais ahora mismo? Contadme. Pues lo ahorraríamos y... Yo creo que lo ahorraría para hacer algún curso o algo así el año que viene. Pues sí, tal cual. O para un libro o algo así chulo, ¿no? Que nos tenemos que comprar unos libros. Habría que valorar. De la verdadera, que no... O sea, con esos 100 euros no os iríais de fiesta, vaya. No, porque eso es que me lo gasto en... Y porque no tenemos tampoco mucho tiempo para salir de fiesta, no tenemos ni tiempo tampoco. A ver, para este fin de pandemia de la madre, lo primero. Joder, las cosas como son, pero no, sí. Yo ahorraría. A ver, yo 100 euros se gastan, se gastan rápido, entonces... Ahorrar 100 euros es complicado. 100 euros no duran mucho, ¿no? No, no, no. A ti, que sales todos los días. Tú no sales todos los días. No, pero a algunos tontos sí. Mira, fiesta, comida... Eso, está bien, eso. Lo dedicarías al ocio, vaya. Sí. Invitaría a mi novia a cenar. Ha sido una cenita, no sé, de 30 o 40 pavetes. Y el otro lo ahorro para verano, para viajes para verano. Así es como viven los estudiantes de la Universidad de León su vida universitaria. No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal.